Hola a todos, mi nombre es Francisco Tobar, soy monitor de tenis de la Corporación de Deportes de Puente Alto y antes de comenzar este video que está abocado a los más chiquititos a las peticiones de la casa, les quiero recordar que hoy en día el lavado de manos es muy importante, así que no olviden lavarse las manos a los ping pong con abundante agua y jabón. La sesión de hoy día muchachos está abocada para los más chiquititos como les dije, las más bendiciones y por lo tanto vamos a tener un invitado de lujo, tal como en la última sesión nos acompañó, hoy también nos acompaña, por favor le vamos a pedir que pase acá al plató, al escenario, pasen más adelante sin vergüenza. Hola a todos, hoy día vamos a estar los dos en esta sesión, nos va a acompañar Juanito, mi sobrino muchachos es que nos va a ayudar porque los ejercicios son para más o menos gente de la edad de Juanito. Juanito, ¿cuántos años tienes? Siete. Tienes siete años. En dos meses voy a cumplir ocho. Y en dos meses me voy a cumplir ocho años, así que es más o menos el audiencia objetivo de nuestros videos, así que genial. Lo primero Juan, cuando nosotros antes de hacer cualquier tipo de actividad física tenemos que entrar en calor, como se dice, subir un poquito a la temperatura del cuerpo. Eso mismo, perfecto. Miren como Juan conoce ya la posición inicial de tenis, rebotando, eso es, está perfecto. Una cosa que me olvido decirles, Juanito, es que además de lavarse las manos, con abundante agua y jabón, es importante que hagamos ejercicio de forma constante para fortalecer nuestro sistema inmunológico y así Juanito, vamos a prevenir enfermedades, o sea nos vamos a enfermar menos, porque nuestro cuerpo va a ser muy resistente si hacemos ejercicio, así que aprovechemos ya que los días están mejores, que ya hace un poquito más de calor, hay más solcito para... Aquí ya se viene el verano. Aquí ya se viene el verano. Si es que ya llegó el verano, dicen que ahora Juanito no existen cuatro estaciones, sino que existen solo dos, invierno y verano. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar con un poquito de movilidad articular, vamos a mover un poquito las articulaciones por si están trabadas para que se destraben y luego vamos a ir con lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, que es un trabajo específico de coordinación óculo manual para la gente que está en la casa, es lo que vamos a hacer con Juanito. Juanito vamos a tener que atrapar muchas pelotas y las vamos a tener que atrapar con las manos, con un recipiente y con la raqueta, no o con la raqueta, lo vamos a hacer de esas tres formas. Solo con las manos, con un recipiente y además con la raqueta. No se olviden en la casa que si no tienen los implementos que nosotros estamos ocupando, no hay ningún problema. Todo es variable, todo es flexible acá. Así que si no tienen raqueta pueden ocupar otra cosa, algún libro por último, ya van a ver, perdón, el ejercicio que vamos a hacer. Si tienen algún recipiente, nosotros vamos a ocupar macetero ó un conito. Usted si no tiene conos puede ocupar macetero. Ahí hay que ingeniárselas, hay que optimizar recursos y trabajar con lo que tengamos. Bonito, veo que ya estáis moviéndote, estáis casi listo, pero vamos a partir siempre, perdón, desde abajo. ¿Qué significa eso? Lo primero que vamos a hacer, vamos a apoyar la punta de un pie en el suelo, solo la puntita del pie y vamos a girar el tobillo en círculos. Vamos a contar hasta cinco. Juan cuenta primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos, mira, el mismo pie que estaba girándolo en un sentido, vas a girarlo en el otro sentido. O sea, vas a girarlo hacia el otro lado. Y ahora cuento yo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Acuérdate, en círculos, vamos, cambiamos de pie y giramos hacia un lado primero, hacia el que tú quieras. En círculos, acuérdate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cambiamos el sentido del giro, ahora lo giramos pero hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a subir hasta las rodillas ahora, las vamos a ajustar, nos vamos a agachar un poquito y vamos a girar las puntitas en círculo primero. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora fíjate que las separamos y las volvemos a juntar, separamos y juntamos otra vez. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Seguimos subiendo, vamos a mover la cadera ahora. Separa bien las piernas, separa las piernas y vamos a girar la cadera de forma bien exagerada, mira. Eso. Bien exagerada el movimiento de cadera. Mueve la cadera, mueve la cadera, no es solo la espalda, no es solo el tronco, la cadera incluida también. Vamos y cinco. Ahora junta un poquito las piernas y vamos a girar como si tuviéramos un húmula ula. Mira, los giros ahora son chiquititos, como si tuvieramos un húmula ula en el cuerpo. Jugamos la cadera con círculos chiquititos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos ahora a cerrar los puños de las manos, empuña las manos y vamos a girar las muñecas. Eso. Giran en ambos sentidos, en ambos lados. Para allá, para acá. Ahí tú vas cambiando, vamos. Cuenta, Juanito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Ahora vamos a subir y bajar los codos. Antes de subir y bajar los codos, perdón, vamos a mover los brazos en círculos. Voy a poner un poquito para acá. Eso. Nos movemos un poquitito. Para más. Para más. Movemos hacia adelante y hacia atrás. Anda cambiando. Duro ahí. Ahora adelante y para atrás vamos a moverlo. Nos vamos soltando. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora sí que vamos a subir y bajar los codos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora lo último, Juan. Vamos a girar, perdón, mover la cabeza de lado a lado, tranquilo, suave. Hay que hacerlo fuerte para que no nos duela, para que no nos mariemos. Hacia atrás y hacia adelante también. De atrás, hacia adelante. De lado a lado. Ya. ¿Estamos listos o no? Sí. Ya, pero antes, la gente sabe, la gente que ha participado ya de las sesiones online. Ya me estoy con mucha energía. Con energía. Mucha energía. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para subir un poquito la temperatura. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio que se llama rodillas arriba. Uy, yo me quedo en nombre. Sí. Es como elevación de rodillas. Es como se trata de usar las rodillas. Hay que hacer como si estuvieras corriendo, pero en el lugar, sin moverse. Hay que hacer esto. Pero elevando las rodillas, Juan, mira, sube las rodillas. Eso. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Por qué hace tanto ruido cuando caes? No hay que pisar tan fuerte. Mira, tú caes con la parte delantera del pie. Con esta parte. Para que vea la gente. Si me pongo de lado, fíjense. Fíjense con la parte que caigo. Ahí. Tal como cuando uno está rebotando. ¿Así? Ahí sí. Y ahí uno levanta. Lo vamos a hacer durante 20 segundos. ¿Ya? Ya. Dale. Yo cuento ya. Tú cuenta ahí. Dale. Tú cuenta ahí. A la cuenta de uno, dos y tres. Vamos. 20 segundos. Uno. Dos. Levanta las rodillas. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, vamos, Juan. Siete. Dale, quedan diez. Vamos, una. Ocho. Más rápido, más rápido. Nueve. Más rápido. Diez. Más rápido. Once. No sé. Levanta las rodillas. Diez. Quince. 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 Vamos, vamos. Diez. Diecisiete. Dieciocho. Levanta las rodillas. Diecinueve. Y veinte. Veinte. Se nos anduvo desinflados un poquito, pero bueno ejercicio. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos ahora. No le de la espalda a la cámara, Juanito, por favor. Vamos ahora con el primer ejercicio, muchachos, y le vamos a pedir a Juan. ¿Qué? ¿Qué? Arme un cuadradito acá. Ármate un cuadradito, Juan, así. Por favor. Voy a venir para acá. Parate detrás del cuadrado, Juan. ¿Me ven? Acá estoy, por si acaso. No me he ido. Ahora le voy a decir a la gente que está viendo esto. Juan va a estar en el centro de la cámara ahora. Yo voy a estar por detrás, porque voy a ir lanzándole las pelotitas. ¿Ok? Así que, atención. ¡Ya, Juan! Abre un poquito más el cuadrado, porque no creo que vaya a cumplir. Por ahí. Tenemos un cuadradito hecho acá, con unos ferritos. Si ustedes en la casa recuerden, si tienen baldosas, cerámicas, pastelones. Ocupen la forma de cuadrado de esos para no hacer algo así. Si es que lo necesitan, ¿ok? Nosotros lo hicimos así para que ustedes vean dónde estamos trabajando. Bueno, entonces, Juan. Tú cada vez que tengas que salir, yo te voy a lanzar. Voy a estar detrás de la cámara. Ya. Y te voy a lanzar una pelotita. Ya. ¿Ok? Ya. ¿Cuando esté como aquí? Cuando estés ahí, tú vas a saltar dentro del cuadrado. De esta manera, miren. Es un salto rápido, miren. Ponte por ahí, por favor. Allá. Ok. Allá. Tú vas a saltar y vas a imaginar, y en la casa también van a imaginar, que dentro del cuadrado está muy caliente. Por lo tanto, no se pueden quedar así. Porque ahí ya se quemaron. ¿Ok? Tienen que saltar y salir rápido del cuadrado. Algo más o menos así. Salto y salir rápido. Acá. ¿Ok? A ver. Muy bien. Hola, esto es más rápido. A ver, más rápido. Perfecto. Yo lo primero que voy a hacer, le voy a lanzar pelotitas, pero le voy a lanzar las pelotas por abajo, arrastrándole las pelotas. Así, miren. Primero la voy a lanzar, todavía no la recojas, ¿ya? Ya. Te la voy a lanzar así. Ya. ¿Dale? Ya. O hacia el otro lado, me voy a cruzar por atrás de la cámara. Como una X, como si estuviera ahí formando. Como una X, claro. Por allá. Sí. Y yo lo que quiero que hagas ahí, perdón, me crucé por la cámara. Vas a ocupar... Esta de acá. Ya. Vas a ocupar... Perdón, perdón. Vas a ocupar este recipiente, acerca de la cámara para que lo vean. Juan va a ocupar este recipiente, que es un mazellero chiquitito, ¿ok? Y él va a tratar de que la pelota caiga adentro. O sea, él se tiene que mover, se tiene que agachar. ¿Y así? Y ahí, por ahí. Eso. Como si estuviera recogiendo unos huevitos. Como si estuviera recogiendo unos huevitos. ¿Y cuándo? Date vuelta para que te veas de frente. Métame el recipiente. Cuando te agachas, Juan, es importante que no hagas esto. Ojo con esto, que no hagan esto, muchachos. Que no dejen el tambén de arriba. Eso. Que bajen la cola. Acá. Bajo la cola. Y aquí. Bien. Si la pelota cae adentro, la sacan con la manito, me la devuelven por abajo. ¿Ok? Ya. Vamos a hacer algo. Mueve el cuadrado un poquito más atrás. No, más, 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 más. Más. Ahí. Eso. Deja la pelotita acá. Ya. Estamos listos ahora, parece. Yo voy a estar acá abajito, muchachos. Voy a estar abajito de la cámara, por si acaso. Entonces, Juan, cuando vaya hacia allá la pelota, hacia la derecha de Juan. Yo me voy a ir para allá. Y quiero que solamente lo tomes con esa mano. Solamente con la mano derecha lo vamos a hacer. Y después con la mano izquierda. Primero vamos con la derecha. ¿Listo? Sí. Ya. A la cuenta de uno, dos, tres. Salto y salto. Dale. Mete. Dale, no importa. Puebla atrás, puebla atrás. Rápido, dale, dale, dale. Puebla al otro lado. Rápido, salta. Dale. Saca la pelota de ahí. Sácala, sacala de ahí. Sácala de ahí. Sácala de ahí. Vamos a hacer seis. Vamos, dale. Dale, dale. Salta. Llega, llega. Baja. Bien, perfecto. Trata de no cubrir la otra mano para meterla. Solo vas a sacarla. Saca la pelota de ahí. Saca la pelota de ahí. Se va a molestar. Dale, salta rápido. Más rápido, dale. Dale, llegaste. Bien. Sácala rápido, dale. Llegamos cuatro. Salta dos. Y a una para allá. Rápido, llegaste. Guau. Mira, me la devolvió. Buenísima. Y nos queda una. Salta rápido. Uy. No la puedo meter, pero muy bien. Muy buen ejercicio. Ahora cambia, señoras y señores. Vamos a pedirle a Juan que recoja las pelotitas. Que no pudo recoger, que no pudo recoger, que están botadas. Las vamos a dejar acá. Si su hijo o hija, o la persona con la que está haciendo estos ejercicios, le cuesta mucho tomar el recipiente con una manita, lo puede hacer con ambas. No hay problema. Si ve que le cuesta mucho con una mano, que lo tome con las dos. Y si usted ve que la toma con las dos, no te cruces, Juanito, porque para que... Por favor, cuesta al ladito, me voy a decir. Y si ve que le cuesta, o que se le hace muy fácil teniéndolo con las dos manos, dígale y incentívelo, motívelo a que lo haga con una, ¿ok? Solamente con una mano. Ya. Vamos a volver atrás, Juan, ahora. Mira, ya está ahí poniendo el calor. Ya está entrando un calor, está rojito. Ustedes no lo ven, no lo notan, pero está más rojito que las rosas que están allá de acá. Ahora, Juan, vas a saltar igual, y yo ahora te voy a lanzar mi pelota, pero fíjense cómo se la voy a lanzar. Se la voy a lanzar con un bote, hacia arriba, con una pequeña curva. ¿Y voy a hacer esto? De esta manera, mira. ¿Y yo me tengo que poner donde caiga? Sí. Pero primero, vamos a ir de menos a más. De menos complicado a más complicado. Tienes que esperar que la pelota dé un bote. ¿Ya? La pelota, muchachos, tiene que dar un bote antes de que Juan coloque el recipiente por abajo y la atrape. Porque si no, ¿qué hago? Acá puedo ocupar las dos manos, no hay problema. Porque si no lo hago con un bote, puede, no puede funcionar. Claro. ¿Ya, Juan, estás listo? Sí. Dale, salta. Puedes ocupar las dos manos, no hay problema. Ya. Dale, salta. Posiciónate, posiciónate. Hay que esperar, Juan. No tienes que ir. A ver, ojo acá. Esto es lo bueno de que participe Juan, porque a veces Juan puede cometer ciertos errores que ustedes en la casa igual no pueden hacer. Y ahí yo las puedo ir corrigiendo. La idea es que como ustedes saben, Juan, acompáñenme, a ver. Si yo dejo caer esta pelota, Juan, ¿qué va a pasar con la pelota? Hagamos una predicción, veamos el futuro. Si yo lo dejo caer, ¿qué crees que va a pasar con la pelota? Va a saltar otra vez. Va a saltar otra vez, ¿cierto? A ver, veamos. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, présteme un poquito. Si tú vas a buscar... No, está bien, ponte la cámara, pero no le di a la espalda. Por ahí. Si tú vas a buscar la pelota abajo... Sí. Será fácil o difícil atraparla. Yo creo que es difícil, porque si la voy a agarrar abajo, la pelota después del bote va a subir. Entonces yo voy a tener que hacer esto. Como te pasó ahora la última. Entonces esperamos que del bote, cuando la pelota vaya subiendo, y vuelva a bajar ahí. Ahí es donde nosotros la vamos a tomar. Ya, vamos. Tres veces por lado. Vamos a hacer seis. Vamos a esperar que Juan ordene ahí. Estamos con un bote primero. Préstame la pelotita que está al lado tuyo, por favor. Oh, casi. Casi, vamos. ¿Listo? Dale. Saltó. Las primeras son facilitas. Bien. Puedes tomarlo con las dos manos, acuérdate. Ya. Llegamos una. Dale, dale. No importa. Llevamos dos. Vuelve. Se le desató el cordón. Llevamos tres. Eso es. Átese los cordones antes de seguir. Perfecto. Para evitar cualquier accidente. Los papás que den a sus hijos con zapatillas con cordones y sin velcro. Si ven un cordón desatado, dígale al tiro que se lo amarre para que se lo bate, perdón. Para evitar cualquier tipo de accidente. Estamos en paz. Mira, lleva dos. Está listo, lleva dos. Porque como te entendí que hay que esperar que dé un bote otra vez. Chico, de tres intentos. Vamos a hacer seis. Este es en la cuarta. Dale. Sí. Bien. Vamos a caer. No importa que no lo haya atrapado porque si se fijaron, Juan frenó. Esperó que la pelota subiera. La miró todo el rato. Eso es súper importante, Juan. Tienes que ir mirando la pelota todo el rato. Porque si se estuviera mirando así, iba a que caiga y yo. Claro, si se pone a mirar en otra parte, si se pone a mirarme a mí, como está diciendo, se le va a perder la pelota y no va a ser capaz de atraparla. Muy bien. Llevamos cuatro. Dale, quedan dos. A ver esta. Llegaste, llegaste. Acércate. Uy, ahí lo pillé. Lo pillé porque lo tuve que hacer correr hacia adelante. La última, dale. Y corre, 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 corre. Muy bien. Terminando a lo grande. Limpiamos la cancha, Juanito. Mira. Te paso este maceterito. Ya. Vamos a echar una pelota. Queda una pelotita. Vamos echando las pelotitas. Perdón, le di la puerta a la cámara. Ahí queda una, Juan. Están tus pies. De acá la veo, de acá la veo. Están las cerca, Juan. No. Vamos a hacerlo ahora un poquitito más complicado, gente. Sí, porque como dijiste, de fácil a más difícil. De más fácil a más difícil. Muy bien. Ya. Uy, estoy sudando el pelo. Está sudando ya. Se nos cansó. Saque el maceterito, por favor. Pero igual todavía tengo energía. Todavía tengo energía. Me parece genial porque ahora sí que la va a necesitar. Yo sigo acá, gente, por si acaso. Estoy detrás de cámara para no taparles. Tienen que usar el macetero igual Juan. O el recipiente. Pero esta, como es un poquito más complicada, le vamos a dar la opción a Juan de que ocupe uno un poquito más grande. Ya. Va a ocupar un recipiente un poquito más grande. Juanito, muéstranselo a la gente que está viendo este video. Es un recipiente, es un recipiente un poquito más grande, por lo tanto va a ser un poquitito menos complicado. Fíjense la comparación. Ahora, si ustedes en la casa lo hacen con uno más grande y encuentran que para su chico va a estar muy fácil, vuelvan al chiquitito. Y lo mismo, si está haciendo con el chiquitito y es muy difícil, puede cambiar un recipiente más grande. Vamos Juan. Parte desde atrás. Y ya. Al principio es lo mismo, saltar y saltar. Acuérdate que dentro del cuadrado está caliente, entonces no te podís quedar mucho rato ahí. Así. Eso. Y ahora vas a intentar atrapar la pelota antes de que toque el suelo. Ah, ya. No puede tocar el suelo ahora. Ya. ¿Ya? Porque no tengo que esperar que rebote nada. No, no tienes que esperar que rebote, tienes que tú acercarte o alejarte. Ahora no tengo que hacer nada. Depende. Depende hacia dónde venga la pelota. Viene que buena la pregunta que es la que hace Juan. Eso depende porque, por ejemplo, si yo tiro... Vamos a hacer dos ejercicios de muestra. Vamos a mostrar dos veces Juan. Mira. Dale. Mírame. Mírame. Casi. No, no casi. No estuviste ni cerca. Vamos. Otra vez. Es simbote. Tienes que ver cómo yo lanzo la pelota. Ya estaba acostumbrado. Ah, se había acostumbrado. Cuando salten, muchachos, cuando salgan del cuadrado, tienen que quedarse en posición de inicio. Recuerden que la posición de inicio nos ayuda a salir más rápido. ¿Listos? Dale, Juan. Oh, rebotó arriba. Perdón, rebotó en el pecho. Ahora sí. Ok, bien, buena. Muy bien. Muy bien. Pero cuidado con algo, gente. Traten de que nunca sus hijos reciban la pelota acá arriba. ¿Por qué? Porque yo acá arriba no puedo ver. Fíjense. No alcanzo a ver. En cambio acá, puedo ver quién cae de allí. Traten de que no resumir el recipiente a la altura de los ojos o más arriba. El límite, los ojos. No hacerlo más arriba porque aquí yo ya no veo. Es como cuando jugamos con raqueta. Para los chiquititos y también para los grandes. Déjala ahí nomás, Juanito. Déjala ahí, si no la vamos a jugar. Bueno, ahí con raqueta. O tráela, tráela. Lo que más nos cuesta, o una de las cosas más difíciles, es cuando vienen pelotas acá, encima de la cabeza, encima del hombro. Por acá yo ya no veo, ¿ok? No estoy, no estoy viendo, casi me está tomando el brazo. Tanto de derecho, perdón, le pegué al techo tanto de derecho como de revés. Tanto de derecho. Acá lo mismo, ¿ok? Entonces traten de hacerlo máximo a la altura de los ojos. Ya, Juan, vamos de nuevo. Tenemos otra pelota. Seis veces lo vamos a hacer. Yo estoy acá abajito. ¿Me veo la cámara? No. Ya, qué bueno. ¿Listo? Dale. Mírame. Más rápido tiene que ser. Tienes que mover los pies, vamos. Lleva una. Dale, tienes que moverte, tienes que moverte. Dale, dos, tres. No levantes tanto el macetero. No levantes tanto el macetero. Trata de mantener la altura del pecho. A la altura del pecho, mira. Y mira, ¿viste? Hazlo con las dos manos mejor. Ese ejercicio hazlo con las dos manos. Vamos, dale. Dale, arriba. Bien, por ahí va, por ahí va, dale. Quedan dos, pero vas a sacar esa pelota y esa pelota porque está peligroso. La otra también. No, 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 esa no. Dale. Una para allá. ¡Cércate! Oh, casi. Tú te acercas a la pelota. La pelota no va a llegar a ti. Tú te acercas a la pelota. Y la última. Dale, llévate. Ah, muy bien. A recogir, vamos. A recogir rápido. Nos queda la última variante todavía. Vamos a correr aún más el cuadrado. Ya van a ver para qué. De hecho, ahora vamos a sacar el cuadrado. ¿Guardaste la pelota? Sí. Ya. Y vamos a poner unos conitos. Si no tienen cono, gente, no importa. Pueden ocupar algún macetero o algún objeto que señalice o que simule ese cono para hacer un zigzag. Por si acaso, esto me lo regalán para el día del niño. Para el día del niño. O el perdón, el niño. Ya. Ah, ya sé. Ya lo conoce. Ya lo conoce. A ver, ¿qué tiene que hacer? Dice que ya lo conoce. Zigzag. Perfecto. Y te acuerdas que lo tengo que hacer con la raqueta. No. No es con raqueta. ¿Con la pelota? Con la pelota, ¿sí? Con un macetero. Con un macetero. En la mano. Tienen que tener un recipiente en la mano también. Van a hacer zigzag. Vamos, salga su recipiente, Juan. Para de atrás. De atrás del cono amarillo. Yo ahora, gente, voy a lanzar la pelota. Primero lo hicimos con un bote. Luego sin bote. Ahora vamos a hacer algo. Ah, tiene que dar dos botes. Ahora va a tener que dar dos botes. ¿Por qué? Están preguntándose en la casa. Pero, profe, ¿por qué si el tenis en la pelota no puede dar dos botes? Si da dos botes, termina el punto. Sí. Pero como ustedes seguramente van a tener que esperar al segundo bote yéndose hacia atrás. Eso les va a enseñar también a desplazarse hacia atrás. Que es súper importante y además cuesta, cuando no se está acostumbrado, cuesta empezar a moverse hacia atrás para acomodarse para pegarle a la pelotita. Acá no le vamos a pegar, ¿ok? Eso lo vamos a dejar para sesiones futuras o cuando volvamos a la cancha. Pero, es súper importante que el recipiente... Es súper importante que se aprendan a mover hacia atrás. ¿Ok? Entonces, yo voy a avanzar a Juan en zig-zag. Le voy a lanzar una pelotita desde acá. Él me espera con posición de inicio. Eso. Y vas a esperar el segundo bote para meter el macetero por abajo. Dale. El segundo bote. ¿Cuántos botes dio? Dio uno solo. Tienes que esperar el segundo bote. Tienes que tener un poco más. Tú te tienes que mover. No te tienes que quedar pegado. Tienes que moverte. Dale. Suéltala. Vamos. Otra vez. Te la voy a lanzar hacia el otro lado. Tienes que esperar el segundo bote y ahí meterla dentro del macetero. ¡Muévete! Eso es. Buena. Ya. Vamos. Seis veces. Dale. Rápido. Una. No se movió. Dale. Vuelve a empezar. Son dos botes. No uno. No todas van a ir adelante. Tienes que moverte hacia atrás también. Móvete para atrás. Móvete para atrás. No. Esos dos botes, Juan. Dos botes. Calcula. ¿Dónde va a dar el segundo bote? Tienes que moverte para atrás también. Uno. Móvete para atrás. Eso. Un pasito muy chiquitito que hizo hacia atrás. Pero lo hizo. Muy bien. Vamos. Eso es. Dos botes. Calcula. 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 Eso. No le importa. Bien. Vamos. Muy bien. Quedan dos pelotas. Dale. Bien. Eso es. A ver allá. Uno. Dos. Uy. Ahí el bote fue mal. No se levantó. Pero el segundo bote y eso es lo importante. Y a ver acá. ¿Llega o no llega? Uno. Dos. ¡Ah! Faltaba chance. A recogerla. A limpiar la cancha. Vamos pan rápido. Uy. Hay una aquí. Hay una ahí. Muy bien. Bien. Este trabajo es buenísimo, muchachos. Porque si se dieron cuenta al principio, a Juan le costó. Le costó irse para atrás porque uno no está acostumbrado. Uno está acostumbrado a esperar en el lugar o salir hacia adelante. ¿Verdad? Entonces cuando hay que moverse hacia adelante, los chiquitos de repente al principio no saben qué hacer. ¿Verdad Juan? Sí. Lo dejamos en el perrito de nebio, por favor. Tal vez al principio cueste un poquito, pero esto con práctica se puede hacer y se puede hacer bien. Vámonos con el último ejercicio de hoy. Y es un ejercicio un poquito más complicado. Es un ejercicio un poquito más complicado, ¿ok? Porque aquí vamos a mezclar todo lo que hicimos. Vamos a colocar los recipientes en esta posición. De esta manera. Y ahora Juan, tú tienes que partir ahí y hacer el zigzag frontal. Muy bien. Y de ahí salir hacia adelante, corriendo. Eso. Y después partes por acá. Y por acá, vas hacia adelante, para atrás. Y aquí sales hacia adelante. Tienes que tener tu recipiente. Atentos acá muchachos porque aquí combinamos todo lo que hicimos. Ah. ¿El cuadradito? No, el cuadradito no. Ya. Esa parte la sacamos pero ahora la cambiamos por los colitos. Ya. Atentos Juan. Vas a empezar. Vamos a hacer una caminando, ¿vale? Después de que lo hagas. No, no hay que girarte. Tienes que siempre con tu cuerpo mirar para adelante. Eso. Y ahí vas hacia atrás. Tienes que fijarte por donde pasas. Acuérdate que es para adelante y para atrás. Fíjate por donde pasas. Con el cuerpo mira hacia adelante. Tú puedes mirar abajo, no hay problema. Pero el cuerpo siempre mirando hacia adelante. Tienes que mirar abajo. Perfecto. Ahí sí. Muy bien. Ya. Cuando yo te lance la pelota o justo antes que lo lance, yo voy a decir un número. El número puede ser cero, uno o dos. Ya. Si digo cero, tiene que atrapar la pelota con cero botes. O sea, antes de que tome el suelo. Ah, ya. Y si dices uno, con un bote. Y si dices dos, con dos botes. Con dos botes. O sea, tiene que pensar rápido. Sí, rápido. O así como... Es un ejercicio de coordinación óculo-manual. Y de usar la mente. Usar la mente. Es un ejercicio de rapidez mental, de concentración y además de coordinación óculo-manual. Este ejercicio es buenísimo. Se lo recomiendo mucho. ¿Ya? Así que vamos a hacer una de prueba para ver si se entendió. Dale, dale nomás. Vamos. Vamos a ver si se entendió. Dale. Dos. Perfecto. Dale. Saca la pelota con más cariño. Cuando la saques, sácala con cariño. Sácala con la mano y la dejas para el lado. Dale. Vamos de nuevo. No importa. Si le pegas, después lo ordenas. Vuelve adelante. Rápido. El tiro adelante. Cero. Oh, era sin bote. Vamos. Vuelve rápido. Vuelve a empezar. Uno. Arráncate. Bien. Trata de no subirlo. No lo subas tanto. No lo subas tanto. Vamos, dale. Dos. Dos. No. Y tiene que hacerse para atrás. Saca la pelota con más cariño. Saca la pelota con cariño del recipiente. No la tires. Dale. El cuerpo mirando para acá. Vamos a hacer la que más le cuesta. Dos. Uno. Dos. Bien. Qué bien se movió para atrás. Muy bien. A ver si corre. A ver si corre. A ver si corre. Cero. Ven. Llevaste. ¿Por qué pasó eso? A ver. Ya. Sí, sé. A ver por qué. No solo eso. Hiciste esto. Le pegaste a la pelota con el macetero. Entonces, en vez de dejarla ahí, déjala como un... Algo y medio. Ponte para acá en la uña. No te moviste a la delante. Y mirando a la pelota. Para recogerla, muchachos, recuerden. No más arriba de los ojos y no hacer esto. Porque haciendo esto, esto que tiene una superficie que es sólida, le va a pegar y la pelota va a salir como pasó recién. Trata de dejarla aquí, como un colchoncito, que la pelota se quede dormida acá. Vamos. Vamos a recoger todas las pelotas, Juanito, y lo vamos a hacer una vez más. Pero lo vamos a hacer, te tengo un desafío especial. Quiero que lo hagas lo más rápido posible. Ah, ya. Ya, para que nos cansemos. Como que dé mi... Tu 100%. Todo, 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 todo. Tienes que darlo todo. Tenemos 3, 5, faltas pelotas. Sí. Tienes que darlo todo, falta aquí, para empezar tu poder, ¿no? Ahí y ahí. A ver, tenemos... Déjame ver si quiero... Tenemos 8. Con 8 estamos bien. Ya, Juanito, con 8 pelotas estamos bien. Entonces vamos a hacer 8... 8 veces lo vamos a hacer. Y al final, gente, vamos a hacer un jueguito que no tiene que ver con tenis. Vamos a hacer un jueguito más entretenido. Especial. Un juego especial. Ese de sacarse la... Ese de sacarse la zapatilla que tiene que caer ahí. Ah, qué buena. Sí, es adulto. En la otra... Si le recuerdo, chiquillos, ya le chuntamos. Yo le iba a chuntar o el... O el toto. Como yo le digo toto, ya está muy medio toto. Sí, lo decimos toto. Sí. Patita, chiquitita, rondita. Como le decía, parece que le iba a chuntar yo o el toto. Y justo nos pusimos como nerviosos porque queríamos chuntarle. Sí, y nos la chuntamos la última vez. Vamos a ver si bien nos va mejor. Pero primero nos queda este ejercicio bonito. Pestañea. 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 Tranquilo, así no pasa nada. A todos le han entrado bichos en el ojo, ¿no? Pestañea nomás. No te pegues. Pestañea. No, no pasa nada. Pestañea, así se le va a pasar sol. Y no te toques. Pestañea nomás, dale, vamos. Y justo ahora le pasó algo que iba a hacer en el último ejercicio. Oh, vamos a tener que cortar gente, parece. Se nos lesionó la lesión ocular del muchacho acá. Vamos a esperar que se dé una vueltecita. Que se recupere. Nosotros por mientras, o yo por mientras les voy a recordar que los ejercicios que estamos haciendo son de coordinación oculto-manual. Coordinando el ojo y la mano. Y además, este último ejercicio tiene un componente de concentración. Ya porque el jugador o jugadora tiene que estar súper atento para escuchar la indicación que uno le da. ¿Ok? La persona que lo esté acompañando en la casa, que le den los números, 0, sin bote, 1, un bote, 2, dos botes. Con el 0, los muchachos por lo general tienen que ir corriendo rápido a buscar la pelota. ¿Ok? Rapidez, salir hacia adelante, explosiva la salida. El 1 es como más normal posicionarse. Se la puede entrar al cuerpo también la pelota. Porque la pelota viene al cuerpo, los chiquillos de repente no saben qué hacer. ¿Ok? Y moverse y a tapar la pelotita con el recipiente. Y recuerden, cuando lo hacemos con dos botes, lo que estamos practicando son los pasitos y el desplazamiento hacia atrás. Que cuesta. Cuesta. No solamente a los chiquititos, a los grandes también realmente les cuesta. ¿Ok? Recuerden que cuando lo desplazamos hacia atrás, es más difícil y no lo hacemos por lo general de manera tan rápida, como cuando caminamos o cuando nos desplazamos hacia adelante. Porque no tengo el campo visual cuando voy atrás. ¿Verdad? No estoy viendo hacia dónde voy. En cambio, cuando voy hacia adelante es un poquito más sencillo. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, porque parece que de verdad mi asistente tuvo un problema, más o menos grave. Se le metió un bichito en el ojo. Así que vamos a ver cómo está, para que nos ayude con la parte final de la sesión de entrenamiento de hoy. Volvemos al tiro. Bueno, está bien, está vivo. Volvió nuestro... ¿Pero cuál siento que no lo volvió? Nuestro asistente, ayudante. Préstame esa pelotita, por favor. Tiene su recipiente, tiene su jisto rojo. Bueno, cosas que pasan. ¿A quién no se le ha metido algún bicho en el ojo? La primera vez. Primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez para todos, Juanitos, todos tenemos algún bicho metido acá en el medio. Así que te vamos a pedir que vuelvas atrás. Espera que le ayude, porque... Sí, porque tenía el otro ojo. Acuérdate. Se le metió en uno nomás, tenía el otro. ¿Listos? ¿Te acuerdas cómo era, verdad? Sí. Eso. Vamos, dale. Hacia delante y hacia atrás. Y vamos con la primera señal, que es... ¡Dos! Muy bien. Trata, acuérdate de no subir tanto el macetero, porque ahí le pegas hacia arriba la pelota. No te pongas en el peso, dale. Tranquilo. Es normal, dale. ¡Uno! ¡Vamos, vuelve atrás! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! Tengo siete pelotitas ahora, son nueve intentos. ¡Cero! ¡Oh, dale! La tiraste un poquito más fuerte. Esa la tiré con un poquito más de curva, ¿verdad? Sí. ¡Dos! Sí. Y deja el macetero quieto. ¿Vieron cómo lo hizo? ¡Qué bien! Vamos, Juan. Dale, rápido. Va rápido. Acuérdate que la última la aventó. ¡Uno! ¡Llegaste! ¡Muy lento! Vamos, vuelve atrás. Dale, dale. ¡Corre, corre, corre! ¡Apúrate! Acuérdate que rápido. ¡Vamos! ¡Cero! ¡Llegaste! ¡Uy! ¡Uy! Hay que sostener bien. ¡Apúrese, apúrese! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, Juan! ¡Saca esa pelota que está ahí en el medio! ¡Apúrate, apúrate! ¡Dale! ¡Nos quedan dos nomás! ¡Afírmese, afírmese! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ocupo el cuerpo! ¡Vamos! ¡Y la última lo vamos a hacer correr! ¡Vamos, dale! ¡Apúrate! ¡Uno! ¡Llegaste! ¡Ah! ¡Pero muy bien! Se posicionó bien. No importa. Se cansó un poquito. Lo veo un poquito cansado. Así que camina, Juanito. Relájate. Respira. Recojamos las pelotitas. Limpiamos la cancha. ¡Muy bien! Muy bien el ejercicio. ¿Y cómo se va un poco? ¡Abra, ya me voy! Muy bien el ejercicio. Vamos a recoger acá. Vamos a limpiar. Vamos a meter los bonitos. Porque ya viene el juego. Viene el jueguito final. Sí. Vamos aflojándonos las zapatillas. Mati, esa es la última. La que tengo aquí. Ya. Vamos a traer esto para acá. Mientras que estoy poniendo esto, me voy a aflojar las pelotitas. Voy a aflojar bien aflojada porque se me puede atascar. Ahí. Ahí. Ahora hay que ponerla aquí. Tiene que no, voy a tener que ponerla acá. Perfecto. Ahí. Ya. Ya. Ya, pero antes... Hay que chuntarla ahí. Antes vamos a recordarle, Juan, a la gente que lo que acabamos de hacer hoy día, y todo lo que sí se pedimos hoy día son de coordinación. Sí. Ya, que es coordinar el ojo con la mano. O sea, la pelota viene para allá. Hablando de ojo. Hablando de ojo, se le metió un bichito en el ojo. La pelota viene a ese lado, yo miro a ese lado, voy a ese lado, pongo la mano en ese lado. Y la señal es cero. Y yo tenía que chuntarle al tío. Y yo tenía que dejarle... Y en el último ejercicio, claro, era un ejercicio de coordinación y además de concentración y rapidez. Porque él tenía que pensar. Si mi profe o mi tío dice cero, tengo que dejar o no dejar que la pelota caiga. Sí. Si dice uno, tiene que caer... Un bote. Un bote. Y si decía dos, dos botes. Y si decía dos, dos botes o dejarla caer dos veces. Y ahí... Como dijo... Como eran dos botes, la chunté dos veces poco. Bien, muy bien. Entonces ahora muchachos, para terminar la sesión de pie, vamos a hacer un poquito más relajado. Donde lo que vamos a hacer, nos vamos a aflojar una zapatilla. Ambas zapatillas. Vamos a tener conformos cada uno. Casi. Pero todavía no explicábamos. Nos vamos a sacar un poquito la zapatilla. En el talón del pie que es afuera de la zapatilla. Y vamos a dar una patadita al aire, tal como hizo Juan. Y vamos a intentar que la zapatilla caiga encima de la banca. Cuando haga este ejercicio, traten de no hacerlo... Con fuerza. Claro, o cuidado con toda la patatilla. O en espacios chicos. Sí, o en espacios chicos porque puede botar algo, ¿ok? Ya, vamos Juan, dale tú primero. Nada, mucha fuerza. Ya, igual no le dice tanta fuerza. Pero tiene que ser más hacia arriba. Ahí está. ¿Tú estás acá? Casi, casi. Vamos a la pierna, ahora el otro pie. Dale. Vamos, si adivaste con eso. ¡Uh! Se está demorando daño. Vamos, vamos, vamos. Tenía que estar listo ya. Ya. Vamos, a ver. Se concentra. ¡Uh! Tocó arriba pero se salió. Tiene que quedar puestecita arriba. Así, miren. ¡No! Ojalá que en la casa alguien haya podido hacerlo. Se me salió todo. ¡Oh! Tampoco. Ya, eran dos oportunidades. Una por pie. Coloquemos unas zapatillas ahora otra vez. ¡Oh! Ya, eran dos oportunidades nada más. Vamos, la sacamos. Será un poquito para terminar. Algo distinto. Entonces, si tenemos que ir, me voy a poner los zapatos. Ponte las zapatillas. Por si acaso. Yo me voy a amarrar las zapatillas y vamos a terminar tal como comenzamos. Con un poquito de movimientos. Así que vamos a amarrar. Así nos relajamos. Claro. Así que esperamos un segundo a las zapatillas. Yo me voy a amarrar mis zapatillas. Y después de esto, ya estoy hablando de Tario. Vamos a jugar un juego en Akatenis. ¡Ah! Pero eso es de nosotros. Voy a hacer la victoria por hacerlo bien. Sí. Vamos a jugar Clash porque él lo jugó cuando era el chico con Fernanda, que es mi mamá. Justamente. Jugábamos con eso. Pero eso no tiene nada que ver con tenis, Juanito. Así que eso lo dejamos para la intimidad familiar. Pero sí, es verdad. Vamos a celebrar después que hicimos el video y de que nos salió bien. Nos salió uno. Sí. Y mira, los dos le ayuntamos a cosas. Los dos. Así que vamos a traer a Juanito que ya está listo con sus zapatillas. Se va a colocar al otro lado ahora y vamos a terminar tal como comenzamos, Juanito. Apoyando un pie y girándolo en círculos. Eso. Y anda cambiando la dirección en la que vas girando. No tiene círculo para el mismo lado. Anda cambiándolo. Tres. Te contento. Cuatro. Y cinco. Cambio. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Comemos a las rodillas. Nos agachamos un poquito, Juanito, y las giramos. En círculos. Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. Y cinco. Vamos arriba a la cadera. Separamos y giramos la cadera con círculos grandes. Te faltó una. Mueve la cadera. Te faltó una. Te faltó una, dice Juanito. Después que terminemos esto, te hablamos. Ya, mueve la cadera, pero tenés que separar más las piernas. Tenés las piernas muy juntas. Y mueve la cadera en círculos, Juanito. Para adelante. Se lo va a hacer así. Y ahora juntamos las piernas y círculos chiquitos. Te faltó esta. Esa me faltó. De las rodillas. Pero igual lo hicimos de rodillas. Vamos. Como si estuviéramos bailando. Como si estuviéramos bailando. Una, una. Cuatro y cinco. Empuñamos las manos. Y después viene la de. El fuego. Todavía. Esa es la última. Por eso dije. Y después viene la de fuego. Eso es. Vamos a mover los brazos ahora. Dos. Pero es que te demoraste, pu. Ya lo llevamos haciendo mucho rato. Vamos. Estira los brazos. Brazos en círculos. Tres. La aguanta puede ser mental igual. Puede ser mental o puede ser en posacta. Como que lo prefieran. Ahora vamos a subir y bajar los hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el número cinco. Y ahora la última que es mover el cuello de lado a lado. Como dije yo. De atrás hacia adelante. Muchachos en la casa. Juanito. Están muy listos por hoy día. Nos vamos a dar un aplauso. Sí. Para nosotros. Para la gente que va a ver este video también. Recuerden. Este video no está en vivo. Pero no. Lo va a ver gente. Así que. Ojalá que les guste. No se olviden muchachos. Acuérdense del coronavirus. Por eso dijo que no hay gente. No se olviden muchachos. Claro. De cuidarse del virus que anda rondando. Lávense las manitos. También no se olviden de visitar la página de Facebook de la Corporación de Deportes. Donde suben todos estos videos. Deportes Puente Harto en Facebook. Búsquenos. Deje su like. Su me encanta. Su me divierte. Si se rió. Su me enrabia. Su me enoja. No sé. Su me entristece. Lo que quiera. Pero deje su reacción. Deje su comentario también si quiere. Y no se olviden que no solamente hay tenis para niños. También hay tenis para adultos. A cargo de Ángela Cáceres. Carlos Basualto. Hugo Jiménez. Y que no solamente hay tenis. Sino que hay de todas las disciplinas habidas. Y por haber. Tienes que consultar el ingenierario que se sube de manera semanal. A la página de Facebook de la Corporación. Deportes Puente Alto. No se olviden. Donde ahí pueden ver el itinerario semanal. Y esperando muchachos que ya pronto volvamos a las canchas. Y volvamos a entrenar de manera presencial. Es que nos vamos a despedir. Juanito lo hiciste súper bien. Muy bien. ¿Te gustó? Sí. Mucho. Lo pasó bien. Se entretuvo. Tuvo un chascarro con el ojo. De todo. Tuvo de toda esta sesión. Así que. Muchachos un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao. Despídete Juanito. Chao. 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 Gracias por ver el video.